El foto del tractor Si, que hermoso Chris Es la nave La tiene ahí en el garage boludo El otro Todos miremos al tractor ya A ver Parece que salió una serie de Cars Parece que salió una película de Cars El gordo, el gordo de Cars Si, si Anda cagada Donde vamos? Donde vamos verde Vamos a Bueno medio Vamos a aguantar Una bala Si señor Ahí tenes Ahí tenes La concha Pase inconecto Ahí esta Ya esta Pase Que le pasa? Desestresate Que te hace mal al oído Que me voy a poder Te hace mal al corazón boludo Pero estoy pasando ahí Están ahí como unos modólicos en medio todavía boludo Pero la ganamos No me importa No se caen los pedazos boludo No saben que en medio no se puede plantar boludo Que paro para caliar Re quemado el azul Si, me parece que perdió ya varias Si, por jugar asi boludo Me da una broma y la echaba Vamos dale No ahora volvemos Quédense ustedes dos Bien dale Vamos dale Vamos vamos Pase 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 Que miedo Conector 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 boludo Me da cagado Amigo no avisan que esta el conector ¿Como no te avise eso? ¿Sos sordos? Los sordos Lo importante no es ganar Lo importante es poner unos top 360 saltando Mirá Recién por el CC No sabíamos que íbamos a perder Si gana Vos decís 16-14 Me tatuo la partida esta Me pongo 16-14 tatuado Me fui en cocina Y me mata hasta tapete Si no esta palacio escondido A ver le grito desde acá afuera Gritale, gritale Capo Palaciosito palaciosito No estaba acá boludo Último caverna Mirá la fake Mirá esta flash Aprendan no en profesional Buena Guau Si gana Vos decís 16-14 Me tatuo la partida esta Me pongo 16-14 tatuado F en el chat Fueres y tatuado Le rompió la tibia Pistalita, pistolita Hay uno tapete Si Uno está La 10 de vida Le pegaste una pata O no se si era ese Era ese Era ese Abre Ahora vamos a ganar Dale Dale Que hacemos No vas a ver Vamos a ver Pero Quien te cree que sos El boludo Vos quien te cree que sos Quien te cree que sos Pero decís cualquier boludo Me llamo Ricardo Amigo, dale, no lo puedo creer, boludo Dale, seguí chupándole las chotas, hijo de puta Si lo matás, lo matás Para vos, me va, me va Lo mata el pro No, casi, casi Pepe Argento Si, lo vengué Si, lo vengué ¡Ay, rollo! ¡Ayudame, por favor! No Ah, no tengo plata Gracias Qué amado que hice Miráme la laca Mirá que fachea mi skin Qué linda Safari Smash, mirála Mirála qué hermosa ¿Cuánto es otra calidad? Mil dólares, no Catorce pesos con cincuenta Amigo Mirála azul, planta, vea Está para matarlo, le voy a disparar la cabeza a ver qué pasa Vamos a recaer los tiros de este dato, ve No No Está mal Qué onda con el violeta El pelado este, qué hace ¿Me podés explicar por qué no planta el pelado este? Y si no planta, lo matamos Dale, pelado, plantá porque te mato Si no la planta, lo matamos La última Estás a una bala, amigo, yo te digo Muy bien, muy bien Bien hecho, bien decidido Ay, tiene miedo, se cagó Se cagó Matalo, naranja Te mato a tu amigo Uy 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 Tiene miedo, tiene miedo Uh, lo perdí Nooo Nooo En el aire Una malla Safari no quiero Jejeje ¿Qué hacen estos que están hablando? Nooo ¡Bueno! ¡Estoy chiteado! ¡Grupe! ¡Sin mira! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡Jajaja! Le ganamos 16 sons Dale Te lo prometo La gana naranja ¡Ay! 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 No me quedo con el ojo, boludo Jajaja Se quedo corto, boludo No, se pude No, no, no Quitio el tractor No, sabés que perdemos No, no Sabés que perdemos Ahora dos minutos tenemos que esperar Nooo Si, nooo Se fue a hacer la siguiente película de Cars Por eso se fue Lo llamaron para hacer Lo llamaron del casting Si, si Esa, esa No, no Estoy muerto No No, no Me van a matar No, no Rotando, rotando En coma, palacio Espera que moqueo palacio Enmoqueo palacio Tu, tu El plan, coma, el plan Coma Uno menos Matame al pelado Matame al pelado ese Rota nada Rota medio Rota medio Voy con vos Osvaldo dale Corre Osvaldo Se fue corriendo para TV ¡Eh! Está apuntando, está apuntando Ay, no, no Que cagazo Bien Osvaldo Casi me mata Tiene al pelo último creo Si, si Medio, medio, medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio Lo faqueamos Acá abajo, acá abajo Faquealo, faquealo, no dispara Nooo Si, si Nooo 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 ¿Quién es el de la foto ese? Eh... La abuela La abuela de una estatua ya Andá a buscar Subiste de una palacio Andá a buscarla a C4 No tenés tiempo Hay uno ahí, hay uno ahí Si, si Ay como cuesta Ay, ay, ay Como cuesta pasar por ahí No, te mata ese que está menos cincuenta No, no, no No, no No, no ¿Cómo no subís las escaleras? Faca, medio hacemos Vos yo primero y ustedes lo matan Hacemos la trampa Vos dejame a mí primero Salgo yo con las vaquitas ahí Cuchillando las paredes Y ustedes los rematan Caminen, caminen Caminen, ustedes quédense acá Quédense acá, quédense acá Quédense acá Me van a matar seguro Pero hay que intentarlo Acá están, acá están Acá están ¡Ya! Esperemos, esperá, esperá, esperá Uno veinticinco Ya saben, eh Por eso, por eso Tiremos MOV y corremos B ¿Qué dicen? Vengan acá Dale, dale, dale Va, ya Guardan la espalda, guardan la espalda igual Eso Vayan, 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 vayan Corran, corran Ya debe haber tres A Así que corramos con cuchillo Tiene que haber uno acá Entra en paz, entra en paz Entra en paz Hay uno, Guitara ¡Bueno! ¡Viene Pepe! ¡Qué lindo! ¡Acá! ¡Uh! ¡Qué! 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 CRIVER Subo, subo Activo Paso la habla conmigo, mano Bala, feta Uhhh, manito, vamos a empezar a hablar en español entonces Jajaja Se me laggeo Hablo en español y se laggeo Manito, hablo en español y se me laggeo, mano Gracias por ver el video.